La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Para seguir mis pasos ven, renuncia a lo que tienes hoy. Déselo todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí y me envías a hacer luz y a hacer señal. Gracias por tu don, gracias Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre con nosotros para poder ser luz del mundo, para poder ser sal de la tierra, para poder ser cristianos auténticos. A ustedes, queridos hermanos, que se unen en la oración a través de Radio Natividad, y comendamos aquí cada una de sus oraciones, a aquellos también que nos escuchan y siguen la celebración a través de Instagram, Facebook y YouTube. Encomendamos cada una de las intenciones de quienes han participado en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, la paz en nuestra patria Venezuela y en el mundo. Encomendamos la acción de gracias por el cumpleaños de Andreina Camargo, servidora de Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para que Dios la siga bendiciendo, bendiga a toda su familia, sus hijos, su esposo, y ella siga siendo instrumento de amor, anunciando la palabra de Dios en el amor de la familia. También encomendamos el cumpleaños de María Cristina Monsalve, hoy que está celebrando con su familia y se une a nosotros en esta oración, que en la comunión a través de Radio Natividad. Oramos también por todos los enfermos, por ustedes, queridos hermanos, ancianos, que se encuentran solos, aquellos que en este momento sienten el alivio y la comunión de la oración, uniéndose a nosotros en la oración de la Eucaristía a través de Radio Natividad. Oramos por el eterno descanso del padre Stephen Hartney, por el eterno descanso también de Monseñor Roberto Arellano, por el eterno descanso de Carlos Julio Navas, también oramos por el eterno descanso de María Reyes Mora Contreras, a sus tres meses de haber fallecido, para que el Señor le conceda la felicidad eterna. Hoy también termina en el novenario la familia de Carlos Vicente Contreras Mora, y oramos por su eterno descanso para que el Señor le conceda la felicidad eterna, y por todos nuestros familiares, amigos, benefactores que han partido a la eternidad. También, queridos hermanos, recomendamos a nuestros pastores, especialmente a Monseñor Mario, Monseñor Juan Alberto, y al grupo de sacerdotes que en esta semana estarán de ejercicios espirituales, en nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Los sacerdotes que ya, del tercer grupo de sacerdotes, esta semana se encuentran en sus ejercicios espirituales, pidámosle nosotros al Señor para que los asista, al Espíritu Santo, para que renueven ellos el amor, para que renueven ellos el servicio y la fidelidad y la entrega en su ministerio sacerdotal. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos, Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad, y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que le dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús es el Hijo de Dios a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado. No fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder amén. A Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, Míranos, Señor, benignamente. Míranos, Señor, benignamente. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Míranos, Señor, benignamente. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Vuelvete a mí, Señor, y compadécete de mí como sueles hacer con tus amigos. Míranos, Señor, benignamente. Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Míranos, Señor, benignamente. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que puede iluminar, llevar a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. Se dirige el Señor a sus discípulos, diciéndoles, ustedes son la sal de la tierra. Y así, queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad, podamos nosotros contemplar lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Llevarlo y hacerlo nosotros, vida en nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa para nosotros o qué nos pide el Señor? El hecho de que Él nos dice que tenemos que ser sal de la tierra. La sal. Reflexionando sobre la sal, sabemos lo importante que es para nosotros. Por ejemplo, darle el gusto a la comida, la sal que le da gusto. Y basta un poquito para saber el gusto que tiene la comida cuando le agregamos la sal. No mucha porque nos puede hacer mal. Hay gente que puede cocinar con mucha sal y ya sabemos las consecuencias. Ya los médicos luego le tendrán que decir que no les eché mucha sal a la comida. La sal que da sabor. Pero no solo ello. La sal también es utilizada, venía utilizada. Ahora ya en la época moderna, muy poco es utilizada para evitar que se corrompan los alimentos. Por ejemplo, la carne, bueno, aquí ahora teníamos que hacerlo. Quizás cuando pasamos con la situación de que no funcionan nuestros frigoríferos o no funcionan nuestras neveras. Entonces, cuando hay carne o cuando el pescado o los alimentos se colocan con muchísima sal. ¿Y para qué? Para que no se corrompa. La sal protege. Entonces, la sal tiene estas dos realidades. La realidad de dar gusto y la realidad de conservar, de proteger. Pero el Señor nos advierte del peligro cuando la sal se vuelve insípida. Es decir, se desvirtúa. Ya no sirve. La sal ya ha perdido su gusto. Ya no sirve ni siquiera para cubrir o para proteger de la corrupción ciertos alimentos. Con qué se delevolverá el sabor, dice el Señor en el Evangelio. ¿Y qué pasa con la sal así? El Señor no lo dice. Ya no sirve para nada. ¿Y qué hacemos entonces con la sal que no sirve? Continúa el Señor diciendo en el Evangelio. Se tira a la calle para que la pise la gente. Ya no sirve para nada. Queridos hermanos, es fuerte lo que el Señor nos está diciendo en el Evangelio. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros cristianos somos la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando ya perdemos el sabor? Cuando ya nuestra vida de cristianos ha venido a menos. Cuando ya nosotros nos hemos vuelto insípidos. Cuando ya nos hemos desvirtuados de nuestra vida cristiana. Y uno de los peligros que nos pasa a nosotros como cristianos para perder ese sabor o para perder, para volvernos insípidos, es la tibieza. La tibieza nos lleva a nosotros a ser totalmente insípidos, sin sabor. Tibieza que ya no tenemos espacio para la oración. Tibieza porque queremos llevar una vida cristiana mediocre. Tibieza porque ya no tenemos espacio para la oración. Tibieza porque no queremos llevar una vida activa en el Señor. Un servicio concreto. Tibieza porque ya no queremos caminar en la presencia de Dios. Y este es el peligro de muchos cristianos. Muchos cristianos, hermanos nuestros, nosotros mismos que nos dejamos llevar por la tibieza. No tenemos sabor. Ya vamos y nos cuesta hacer oración. Tenemos un corazón totalmente frío. Un corazón que no nos interesa. En un estado que quizás vivimos allí es una pereza espiritual total. Este es el peligro de nosotros cristianos. Volvernos insípidos. Así, queridos hermanos. Por eso el Señor nos advierte a ustedes. Son la sal de la tierra. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Lamentablemente lo que nos dice el Evangelio. Ya no servimos para nada. No encontramos ninguna realidad o algo en la cual nosotros poder esforzarnos, poder luchar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos sentimos que ya no servimos para nada. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por una tibieza total. Nos cuesta participar, ejemplo, a la Eucaristía, a llevar una vida de oración, a gestos pequeños, unos pequeños momentos. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo, lo que yo siento, solamente lo que siento. Y entonces viene alguna prueba de aridez, viene alguna prueba en la oración y ya no soy constante. Ya me he hecho para atrás. Ese es el peligro de la tibieza. Que vivimos totalmente en un estado neutral. Que ya no queremos dar ese paso concreto para mantener ese gusto, ese sabor que nosotros estamos llamados a hacer en el mundo. Ustedes son la sal de la tierra que nos dice el Señor en el Evangelio. No solo esto, nos dice el Señor, ya no sirve para nada. Se tira a la calle para que la pise la gente. ¿Qué situación dramática esto que nos dice en el Señor en el Evangelio, que nos advierte? ¿Cuántos de nosotros, por causa de nuestra mediocridad, por causa de nuestra tibieza, terminamos pisados por la gente en la calle? Pisados por el pecado que nos quiere destruir. ¿Por qué? Porque hemos decidido llevar una vida de tibieza, una vida que no le encontramos sentido, una vida sin oración. Por esto el Señor que nos invita a nosotros a ser totalmente entregados, tener ese gusto, vivir esas realidades, santificar las realidades terrenales. Terrenales, donde haya un cristiano tiene que haber sabor, tiene que haber esa esperanza, esa alegría de seguir siempre anunciando la palabra de Dios que hemos escuchado. Ustedes, también dice el Señor, son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto del monte y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una hoja. Por lo tanto, queridos hermanos, a la tibieza, a la diligencia, estar atentos nosotros en tener el corazón que arda por amor del Señor. Un corazón activo, un corazón que vibre. Y a veces llegarán esos momentos de prueba que el Señor los permite, momentos de aridez. Pero nosotros permanecemos firmes, constantes en la oración, como un pozo que uno saca agua atobado, 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 va sacando allí. Y uno va constantemente, así la oración, aunque pareciera que nosotros vamos y estamos delante del Señor, 15 minutos, media hora delante del Señor. Y no tenemos palabra, no sentimos totalmente allí en la fidelidad de esos momentos concretos, podemos nosotros sacar agua del corazón, ser luz. Tener esa luz encendida en el corazón. Y cuando una luz se enciende en nuestro corazón, también nosotros podemos ser luz para los demás. Nosotros cuando pasamos por la realidad, por ejemplo, de que se nos va la electricidad y nos quedamos sin la luz, vemos la importancia de tener una pequeña luz. Ahora recurrimos rápido al teléfono y encendemos el flash, y encendemos allí la cámara, la luz de la cámara rápido para no quedarnos sin luz. Una pequeña luz, pero quienes, por ejemplo, nosotros, nuestras casas, nuestros hogares, basta una luz pequeña, basta allí una velita, una pequeña luz y en medio de la oscuridad nos ilumina toda la habitación. También nosotros, queridos hermanos, en un mundo que pareciera perder el sabor, en un mundo que pareciera tener otras finalidades, otras consecuencias, el Señor nos llama a nosotros a ser luz. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, y no luz nuestra, sino la luz de Cristo. Y dice el Evangelio, que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Así, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a dar testimonio, a ser luz, a anunciar la palabra de Dios con nuestras obras, con nuestro obrar cotidiano, en esas pequeñas acciones, en un saludo, en una sonrisa, en pequeños actos de amor, que nos ayudan a nosotros al mismo tiempo tener el corazón ardiente, con un corazón con gusto, con sabor, que pueda ser un corazón que tenga sal, ustedes que son la sal de la tierra. Y así constantemente nosotros tener la vida activa para anunciar al Señor, ese gustarnos de Él. Y el Señor nos pide pequeños gestos, ya como decía, la sal basta un poquito para dar del sabor. Allí también son pequeñas jaculatorias, quizás cuando yo estoy yendo al trabajo, Señor mío y Dios mío, yo te amo, Señor mío y Dios mío, yo te amo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Son pequeñas flores que salen del corazón que nosotros podemos mantener ese gusto en el corazón para tener una vida activa, una vida entregada completamente al Señor. Por lo tanto, querido hermano, queridos hermanos, yo les invito y también me hago la invitación personalmente a tener esos propósitos concretos de tener un corazón totalmente para el Señor. Amando al Señor, ser nosotros sal, sal que dé gusto, sal que da vida, ser nosotros luz. Pidamos pues a nuestra Madre María Santísima que nos ayude a perseverar y que podamos nosotros tener un corazón totalmente enamorado, un corazón entregado para amar a su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por todos los hombres. Por la Iglesia, para que siga anunciando la Palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los pastores de la Iglesia, por la salud del Papa Francisco, de nuestros obispos, Mario del Valle y Juan Alberto. Oramos también por este grupo de sacerdotes que está de ejercicios espirituales en el Seminario Santo Tomás de Aquino, para que el Señor los ilumine y puedan ellos renovar el amor para con el Señor. Y sigan siendo sal y luz de la tierra, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que tomen decisiones justas en bien de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Por aquellos cristianos que se encuentran en situación de persecución, nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la tibieza. Y hay hermanos nuestros que mueren perseguidos en la fe. Oramos por aquellos hermanos nuestros que murieron en esta Iglesia, en Nigeria, a causa de situaciones dramáticas, en la fiesta de Pentecostés. Hermanos nuestros que han dado su vida allí, perseguidos. Pidamos por el eterno descanso de ellos, para que sus familiares también encuentren la fortaleza. Por todos hermanos nuestros que están sufriendo persecución, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular, por familiares nuestros, amigos, benefactores, por quienes hemos encomendado al inicio de la Eucaristía, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Andreina Camargo y María Cristina Monsalve, que hoy están de cumpleaños. Para que Dios las bendiga, el Señor aumente muchísimas bendiciones y ellas puedan ser sal de la tierra y luz del mundo. En la familia, en la familia, en el don de la familia que les ha dado y puedan siempre dar gracias a Dios por el don de la vida, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, en modo particular, por ustedes que se unen a nosotros a la oración a través de Radio Natividad, para que podamos llevar una vida activa en amor del Señor, para que nuestro corazón sienta el ardor del amor de Dios y que podamos ser sal de la tierra, luz del mundo, que nosotros estemos alejados de cualquier tipo de tibieza, que se aleje de nosotros cualquier tipo de insidia y podamos nosotros permanecer siempre en el amor del Señor y servir para dar testimonio con nuestras obras, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero, es un misterio grande el que nos llame, Así tal como somos a tu encuentro, entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro, Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor, eso que somos, que te daré, que te daremos, Si todo, todo es su regalo, te ofreceré, te ofreceremos, eso que somos, eso que soy, eso te doy, Que te daré, que te daré, que te daremos, si todo, todo es su regalo, te ofreceremos, Te ofreceremos, eso que somos, eso que soy, eso que soy, eso te doy. Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor con bondad, estos dones que te presentamos humildemente, para que sean gratos a tus ojos, y nos hagan crecer en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, Porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre, y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas, para colmarlas de tus bendiciones, y alegrar su multitud, con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos en el cielo, y la tierra de su gloria. Oh, sana, 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 oh, sana. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Bendito es el que viene, en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Te alabamos Padre Santo porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre Y le comendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador Dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano a todos Para que te encuentren el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas Los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como salvador a tu único hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo Como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre Te rogamos Que este mismo Espíritu Santifique estas ofrendas Para que sean cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor Y así Celebremos el gran misterio Que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Llenos del fruto de la vid Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Amo Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial De nuestra redención Recordamos la muerte De Cristo Y su descenso Al lugar de los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, del orden episcopal y de los prefíteros y diáconos y de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Música Música Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entrecer mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oremos. que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja Señor de nuestras malas inclinaciones y nos guíen siempre por el camino de tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor a todos ustedes queridos hermanos que nos han escuchado y han orado con nosotros en comunión a través de Radio Natividad podamos nosotros permanecer en el amor del Señor alejarnos de cualquier tipo de tibieza mantener en nuestro corazón el gusto, el sabor de estar totalmente enamorado del Señor ser sal de la tierra, ser luz del mundo, lo que nos pide el Señor saludamos a Andreina Camargo hoy en su cumpleaños oramos para que el Señor la siga bendiciendo a usted Andreina, a toda su familia también a la señora María Cristina Monsalve y a todos ustedes que permanecen en la oración aquí en la casa en la casa de Radio Natividad para que pues nosotros podamos seguir siendo instrumentos del amor del Señor y aquí en Radio Natividad podemos encontrar esta casa de oración Virgen María de Jerusalén que ella nos siga bendiciendo y nos proteja en todo momento Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz tenemos muchas gracias a Dios gracias a Dios una mujer tranquila una mujer como otra pero con un alma grande con un gran amor en el corazón y tal vez sería por eso que mi Dios bendito la escogía entre tantas para ser la preferida ser la elegida en su decisión dijo si no pregunto por qué amó y no pregunto por qué y sufrió y no pregunto por qué ella era una gran mujer dijo si no pregunto por qué amó y no pregunto por qué y sufrió y no pregunto por qué ella era una gran mujer gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y no pregunto de la Santa Eucaristía